Antes de decir nada sobre Alia como personaje, me gustaría mencionar a Alicia Witt, la actriz que hizo de Alia en la película de Lynch de 1984, ya sabéis, my brother is coming, with many friends and warriors. Después de Dune, siguió trabajando con Lynch y llegó a tener un papel en Twin Peaks. Y después, cuando creció, acabó por convertirse en Alia de verdad. En serio, es flipante. Los que hayáis leído el Mesías estaréis de acuerdo conmigo en que es extremadamente parecida a la descripción física de Alia. Y yo no digo nada, pero Alicia Witt ya dejó caer por Twitter que no le importaría trabajar en las nuevas películas de Dune para hacer de Jessica, pero bueno, ya es demasiado tarde para eso. De todas formas, ¿Alicia Witt en el papel de Santa Alia del Cuchillo? Yo digo sí. Hashtag Alicia y Salia. Pero más aparte, creo que Alia es uno de los aspectos más brillantes de la película de Lynch de Dune. Alia estaba en el vientre de su madre cuando ésta tomó el agua de la vida que la transformó en una reverenda madre de la BNJ. Esto hizo que, mientras estaba aún en el vientre de su madre, Alia se convirtiese, aunque no de forma oficial, en una reverenda madre. Es decir, una persona con acceso a las memorias de todas las reverendas madres antes que ella. Lo cual hizo que, antes incluso de nacer, Alia ya tuviese el conocimiento acumulado de decenas o incluso centenares de mujeres. Alia nunca fue una niña. Alia nació ya siendo una mujer adulta atrapada en el cuerpo de una niña. Y una niña que habla como una persona adulta es, por definición, algo que da mucho miedo. Y esto es algo que la película de 1984 plasma muy bien, a pesar de que Alia tiene muy poco tiempo en pantalla. Pero, volviendo a los libros, Alia es más o menos el plan original de la BNJ serie para con los Atreides. La mujer Atreides con la que la BNJ uniría las líneas de sangre de los Atreides. De no haber nacido Paul primero, Alia probablemente se hubiese casado con Faith Rauta. Pero los eventos del primer libro de Dune hicieron que Alia sea una especie de versión femenina de Paul Atreides. Podemos ver esto muy bien en el Mesías de Dune, en donde Alia realiza todas las tareas religiosas que en teoría debería hacer Paul. Y de hecho hay muchas más similitudes que se podrían establecer entre Alia y Paul Moadir, como la escena de Alia con el muñeco de entrenamiento, que básicamente es un reflejo de la escena del primer libro en la que Paul se entrena también con un muñeco automático de entrenamiento. O la sobredosis de especia que Alia tiene al final del libro, que viene a ser como una especie de recreación de cuando Paul toma el agua de la vida. Y además podemos ver como a través de estas actividades religiosas, como dar sermones o recibir a peregrinos, empieza a surgir en Arrakis una especie de culto de la personalidad en torno a Alia, que no es muy diferente del culto de la personalidad que surge en el primer libro alrededor de Paul con los Fremen. Gracias al conocimiento de decenas o centenares de reverendas madres, Alia conoce las necesidades religiosas de la gente de Arrakis y sabe cómo cubrirlas. Aunque, ya os digo, técnicamente Alia no forma parte de la Benegiserite, es como una especie de reverenda madre independiente que hace un poco lo que quiere. Pero el caso es que estos conocimientos hacen que Alia entienda, incluso mejor que Paul, la importancia de la religión en el Imperio de los Atreides. Esto es una especie de clasificación histórica que a mí me llama la atención, surge en este libro, pero vemos como la gente empieza a hablar como el Imperio de los Corrino, como su propia época histórica, contrapuesta a el Imperio de los Atreides, que es la nueva época que están viviendo. Pero sin irme por las ramas, es curioso como a través de Alia podemos entender mucho mejor a la Benegiserite. La orden no es que sea especialmente religiosa, pero entiende que a través de la religión pueden extenderse creencias que sean beneficiosas en general y también mantener un cierto orden social. Esto entronca con el tema general del mesianismo en Dune. En el Mesías de Dune vemos como para cierta parte del pueblo llano existe una necesidad de creer en algo superior a ellos, al menos en la sociedad imperial del universo de Dune. Y a pesar de que Paul no le gusta esto y no quiere cubrir estas necesidades, alguien tiene que hacerlo. Y eso es lo que hace Alia. Como personaje, lo que más destaca de Alia es la soledad. En esta parte de la historia, Alia es literalmente la única pre-nacida de todo el universo. Y esto es algo que resulta muy difícil de entender o de explicar. De hecho, tanto hijos de Dune como dios emperador de Dune dedican una parte importante de su texto a explicar lo que es ser un pre-nacido y las implicaciones que tiene para una persona que es o que nazca con los recuerdos de decenas o centenares de personas que vivieron antes que ellos. Y el caso es que por esto Alia, a pesar de que es una figura pública, realmente se encuentra muy sola. Es básicamente incapaz de conectar con nadie a nivel personal. Paul Moadir es incapaz de entenderla o intentar ser un buen hermano. E incluso el Gola de Duncan Idaho, que acaba casándose con ella, no entiende muy bien por qué hace ciertas cosas que hace. Adelantando un poco las cosas, una parte que me gusta mucho de Hijos de Dune es que vemos como Jessica, que no aparece en el Mesías de Dune y durante los eventos del Mesías se supone que está en Caladán, básicamente gobernando el planeta. Y en Hijos vemos como Jessica se lamenta de haber dejado a Alia sola porque ella razona que, bueno, si hay alguien que puede ayudarla a llevar la cosa de ser pre-nacida, es ella, que era su madre y además Bene y Jessica. Pero ya veremos las consecuencias de esta soledad cuando lleguemos a Hijos de Dune. De todas formas, yo creo que en el Mesías de Dune, la soledad de Alia busca reflejar su otredad. Para terminar, me gustaría destacar a Alia como personaje femenino dentro de Dune. Sobre todo porque el primer libro por momentos parece el club de los muchachos. No hay prácticamente ningún personaje femenino bueno en el primer libro de Dune. Porque si piensas que la Jessica del primer libro es un buen personaje femenino, es que no conoces a la Jessica de Hijos de Dune. Pero Alia es la encargada de cambiar esta tendencia de personajes femeninos cutres en Dune. No solo tiene sus propios capítulos y una agencia enorme. Llegamos a un momento en el que la historia de Alia en el Mesías de Dune es prácticamente independiente de la de Paul. También tenemos capítulos en los que el foco de la historia está sobre Alia, aunque ella no es la protagonista del capítulo. Esto a mí me parece un detalle genial, aunque puede que ocurriese por accidente. Quizás Frank Herbert quería acentuar también la otredad de Alia haciendo que la veamos desde fuera. Que por cierto, la otredad de Alia también viene implícita en su nombre. Alia o Alilla es un nombre de mujer muy normal en árabe. Concretamente, es la versión femenina de Alia. Y en mi opinión, Alia es en sí misma una referencia a Alib Talib, el primo de Muhammad, alrededor del cual surgió la cisma en el Islam entre suníes y chiíes. Aunque, como todo en Dune, esto puede tener otro significado. En hebreo, Alia es la llamada a estudiar la Torah. Y por cierto, el nombre de Alia lo considero una batalla perdida dentro de Dune. En inglés, a Alia la llaman Alia. Y la verdad, creo que después de la película o las películas, todo el mundo en castellano también la va a llamar así. Porque encima, Alia suena más como Leia. Y sí, Leia está en más o menos medida inspirada por Alia. Es una de las muchas referencias que Star Wars tiene a Dune. Pero bueno, quizás el cambio de Alia a Alia es otra consecuencia inesperada de la Sienda del Oro. ¡Suscríbete al canal!